Buenos días, buenos días, un saludo desde mi canal California Los Ángeles, son maravillas, cuando te encuentro en la fuente California, aquí estoy en el autobús Silver State que va directamente para Los Ángeles, vamos a hacer un recorrido en el autobús hasta Los Ángeles desde la fuente California, aquí miramos como pueden ver, vamos a ver el tráfico, como está, aquí vamos ya, espero que me acompañen en este recorrido, miramos como estamos mirando acá, ya empezamos el recorrido para Los Ángeles vamos a ver el desc Chibote Miren acá, aquí vamos Mostrándoles los mejores paisajes De la Fuente California Miren qué precioso Y vamos en el autobús Silver State que va para el centro de Los Ángeles Este bus desde Los Ángeles hasta la ciudad de Montreal Muglia Muglia Miren, aquí vamos Recoliendo las calles acá Nubes Colinas Muglia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Estamos en recorrido. Gracias. 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 Como se ven los paisajes, como los fríos aquí corren de rápido. Gracias. Gracias. Vamos a ver cómo van a ir rápido el lactobus. Gracias. 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 Mira, aquí ya vámonos saliendo, vamos a bajarnos en el monte, como pueden ver aquí está, aquí está el autobús. Esta es la parada, aquí ya vamos a salir del freeway, ya el autobús se va a tener una parada en el monte y para Los Ángeles, es rápido. Mira acá, a la derecha, allá vamos, llegando al monte California. Aquí es la parada en el monte, es una estación a donde llegan diferentes autobuses de los alrededores, vienen de Los Ángeles y de los alrededores. La estación de, también pasan diferentes autobuses, los del MTA y los buses del Fugio, en el que voy ahorita es el bus del Fugio, que va para Los Ángeles. Mira, el tráfico viene hasta ahora, tráfico en movimiento. Mira, el tráfico viene hasta ahora, tráfico en movimiento. En el monte California. En el norte California. Aquí van llegando a la estación, y de acá hay transbordo, y ya de acá agarran para diferentes lugares. Para Los Ángeles, para otras ciudades de aquí alrededor, del monte California. Aquí estamos llegando al monte California. Aquí van a dar mi izquierda. Mira, ahí va. Mira, qué bonito. Y aquí, el parqueo, parqueo de los empleados, creo. Mira acá. Mira, mira, qué bonito el reloj del monte. Mira, qué bonito. Mira, aquí vamos a adentrar a la estación del monte. Mira, aquí vamos a adentrar a la estación del monte California. Mira, aquí vamos a adentrar a la estación del monte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 we heard they're filming all day yesterday, they're doing high speed car chase they're going to be doing the car chase they're going to be out here yeah, something that appeared really now and then top bar and the action yeah, we can see that happening ¿Qué pasa? Gracias por ver el video 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 Ya vamos llegando al centro de Los Angeles Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y aquí vamos a cruzar la calle Broadway La calle Broadway La calle Broadway Y aquí vamos a cruzar la calle Esta es la calle La calle primera La calle primera La calle primera y la calle Gil Como pueden ver amigos Mostrándoles acá La calle Hay que la calle La calle La calle Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video